¡Suscríbete al canal! Y yo creo que cuando las cosas se hacen con eso, pues tienen que ser un éxito y tienen que llegar al corazón de la gente. Por supuesto negaron que tuvieran amoríos, pero cuando el río suena es porque agua lleva y solo esta pareja sabe su verdad. De lo que no hay duda es que en esta telenovela se cuidó cada detalle, desde el vestuario, los escenarios, hasta los villanos de la historia. No es la villana común, es un personaje que ama y que a veces por amor cometemos muchas tonterías y lastimamos a gentes que no quisiéramos. El hacer villanos de repente hace que la gente piense que nosotros los que estamos atrás de ellos quizá tengamos ciertos rasgos villanescos. Yo creo que no, yo creo que la pasión de hacer un villano radica más bien en estudiar la parte psicológica. ¿Cómo olvidar también las estupendas actuaciones de Ana Martín, Rafael Rojas, Leticia Calderón y Ernesto Laguardia quienes superaron las expectativas? Mira, la expectativa para mucha gente es que no nos fuera bien, todo el mundo nos decía que las novelas de época las cortaban y las quitaban de la pantalla. Yo leí la historia, a mí la verdad la historia me pareció sensacional y yo es algo que siempre busco, para mí la estrella de esto es la historia. Y por supuesto pasará tiempo para que una historia vuelva a atrapar al público de la forma en que Amor Real lo hizo y también pasará mucho tiempo para que todos los que la vieron la puedan olvidar. En la Ciudad de México, León Felipe González, Univisión.